¿Qué te termina sorprendiendo de tu propia carrera que hace que generes estos proyectos que hoy tienes? Sabes, yo siempre, siempre pensé que iba como al área de la psiquiatría por esta misma situación que te platico. Sin embargo, creo que Dios tiene sus planes y la vida tiene giros importantes para que sea lo que realmente es tu propósito de vida, ¿no? Un día terminé en la industria, antes de presentar mi examen a la especialidad empecé a trabajar en una empresa y comprendí que es mágica en lo personal la zona industrial. Comprendí que todo esto que yo traía podía aplicarlo muchísimo, pero en todas las personas que trabajan en todo un área industrial. Me empecé a empapar, empecé a trabajar y al mismo tiempo fui mamá.